Sí, bueno, hemos encontrado al final el lugar en el que es un ticket combinado que es el barco más el teleférico que nos lleva a donde tenemos que mirar de culo el puente nos lo han picado aquí, 1580 yen y vamos solos, hoy vamos a ser los minutos que debemos de visitar este lugar turístico ahí tenéis al constructor del barco y creo que va a ser bastante gracioso porque esto desde arriba se supone que es el famoso puente natural este que viéndole dado la vuelta es lo que parece un puente porque claro, se supone que el agua sería el cielo y entonces esto pasaría de un lugar a otro algo así se debe de ver seguramente en el vídeo me grabe con la cámara dado la vuelta para que todos veáis lo que yo veo desde aquel punto así lo que pasa es que con tanta lluvia no sé si vamos a ver algo y con tanta agua me estoy mejando y tengo hambre y quiero comer a ver si ahí arriba hay algún lugar donde poder alimentarnos voy a comer color y al la bueno es que ¡Suscríbete al canal!